No, 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 papi, tu sabes Ven suéltate conmigo mamá, que yo me voy a soltar el ver mamá Yo soy quien te a loco mamá, ven dame lo que quiero y mamá 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 Ven a lo que me seduce tu falda Como es antes la juda te dejó tu nalga Y aunque sea de buena tinta que tú eres bien valga Le voy a dar flama hasta que eso salga Pues te le escapas a tu novio de donde sea Y en la cama tú eres una fiera Y esta noche quieras o no quieras Te voy a soltar pa' quitarte la guillaera 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 Más que te pasa tú me estás picheando Más que te pasa tú me estás picheando Más que te pasa tú me estás picheando A man que te pasa, tú me estás pichando Si tú estás loca, ¿por qué baila el mango? Y ya que la lupa te me está dando Voy a azotarte y dejarte gritando Voy a azotarte y dejarte gritando Ay papi, sígueme castigando Voy a azotarte y dejarte gritando Ay papi, sígueme castigando Voy a azotarte y dejarte gritando 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 Ven suéltate conmigo mamá Que yo me voy a soltar, ven mamá Yo soy chistea loco mamá Ven dame lo que quiero y mamá Mamá, 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 mamá Te voy a soltar pa' quitarte la guillajera Mama, mamá, mamá, mamá Te voy a soltar pa' quitarte la guillajera Mama, mama, mamá, mamá Te voy a soltar pa' quitarte la guillajera Mama, mama, mamá, mamá Te voy a soltar pa' quitarte la guillajera Vengan los que me seduce en tu falda Con esas de las putitution con tu naga Y aunque seas de buena altita que tú eres bien valga Te voy a dar brava hasta que sos CAP Lo sabes ¡Suscríbete al canal!